Hola, me llamo Alba Madero, tengo 18 años y bueno, este es mi último año en campus, pero ya vine también el año pasado, me lo pasé muy bien, aprendí unas cosas increíbles en la palabra y este año he querido repetir, pero en Artes Plásticas, a ver qué tal sale. Mi proyecto personal son dos exposiciones, una dentro y otra fuera de campus. La que hago dentro de campus va a estar integrada sobre todo por los cuadros que haga aquí dentro y la de fuera de campus será del 22 al 28 de agosto en Puerto Moral, un pueblo de la Sierra de Aracena. Si alguien quiere venir, está invitado.